hola amigos y amigas aquí les traigo la segunda parte de las leyes de mañana en ecuestión bien aquí va todo comenzaría en la web guarda apoya al enterarse el mensaje del flash del futuro y él no sabía si no contarle a sus amigos o amigas ya que es de que está y hay fersón le dijeron que no hicieron que applejack queriendo queriendo en eso en eso veía como nick y raity se empezaban a llevar bien y ya estaban discutiendo ya no estaban discutiendo tanto pinkie pile este este ya si este ya jugó este ya jugando con sus con sus sorpresas twilight y ray empezaron a empezar a discutir sobre las modificaciones de sobre las modificaciones y de sobre reconstruir su traje en eso escucharían el mensaje de el mensaje de un pirata espacial al escuchar y en el tiempo de mil mil ochocientos sesenta y tres al llegar encontrarían encontrarían que el tipo estaba muerto pero encontrarían uno que estaría siendo perseguido por zombies estén estaría asustado y ra y rainbows y rainbows ayudaría al sujeto y ahí tienen en serían un domo de diamantes a los zombies todos sorprendidos a ver eso todos sorprendidos al ver eso es nick nick y decir tomaría su lanzallamas y los quemaría pero en eso uno lo logra alcanzar pero por suerte lo logra en quemar a darse cuenta de que nick fue mordido por uno lo llevarían a la sala de urgencia todos intentando averiguar lo que pasó resultaría de que el tipo estaría herrido al que descartaron y el sujeto un sujeto importante de la historia jefferson se dice tomaría su lugar e intentaría llevar un mensaje a los a los del a los buen a los buenos para ganar la guerra civil en eso en eso de la maya ya por ya que la acompañarían al llegar llegaría veían como bien como la esclavitud maltrataría mucha gente a pull jack al ver a esa pobre gente de ese y quería ayudar pero jefferson advertía de los cambios del tiempo a maya le empecé a decir que no que deben que ellos son neves que no deben y que esa gente no debe sufrir ese castigo jefferson diciendo de que a tener experiencia sobre el viajar en el tiempo sabe cuándo y cómo no debe cambiar la historia mientras todo rey un rey y todo empecé a noticiar sus conocimientos para alegrar todo cuando cuando al ver está en algo 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 asustado por los zombies flottershy le diría que ella también tiene miedo pero ella ha aprendido a controlar sus miedos de cuando y no debe sentir miedo y ésta le dice que ella apreció su amabilidad pero ella pero él ha enfrentado otros peligros que él sí ha sentido miedo de verdad en eso veían que nick ya sabía convertir en zombie y pondría en el lugar en cuarentena evitando de que él se escape mientras nati natel sara pinkie pie y reality y en con y son set y en con ellos a buscar y advertirles sobre los zombies en eso natel explicaría sobre el tema de historia son ser al descubrir de que su de que el mundo el mundo el mundo humano se parece mucho al cuestión por el tema de de raza e igualdad y le acordaría esa vez cuando cuando los ponis terrestres unicornios y los que vuelan discutían por cosas en eso en eso les intenten demostrar de que los zombies si existen y saldría por la cabeza en de uno mientras jefferson se unía a una fiesta para conseguir conseguir información pero lamentablemente ocurría como en la serie sería secuestrado y torturado por eso mientras intenten detener a nick zombie pero al ver de que al ver de que al ver de que era casi imposible rey desesperado por encontrar una cura y que sugería con detenerlo y llevarlo a la prisión para de para así evitar de que infecta a los demás viendo de que viendo rey que tenían un buen plan para el mismo tiempo arriesgado en eso en eso descubrían de que el rainbow dash había convertido también en un zombie todos asustados al ver de que tenían un zombie veloz un zombie veloz no sería tan fácil ya que éste intentaría morder morder a toaleg y morder a toaleg ya teniendo dos problemas intenten resolver como evitar de que intenten resolver todo mientras Sara les traía la cabeza a los soldados demostrando de que los zombies si son si si existen en eso intentarían descubrir cómo son son se toque el solo para descubrir de que tiene miedo y que no sabe cómo guía bien a un ejército en una guerra que tal vez no gane son son se al sentir eso le habla y le diría que ella que no debe tener miedo ya que a pesar de que hay peligros más grandes cada vez eso no quiere decir de que va a existir gente de que va a detenerlo de tener de tenerlo ya después a pull jack y ya descarta a jefferson pero al ver de que se juntaban muchos zombies no sabían cómo resolverlo ya todo de todo empecé ya me ya ya rey de rey intentando encontrar cura para salvar a sus dos amigos en eso en eso al ver que se sacó de alí en la zona médica y viendo de que nick y rainbow de intenten entrar flottershy al ver el temor diría le pedía guinea aunque lo meta al al altavoz y que y quería estas palabras rey sé que tú tienes miedo yo también siento miedo le dije lo mismo a jeff a esta impero pero tú sabes en el fondo de que el temor de que sentimos por nuestros amigos es la razón por la que siempre nos levantamos para protegerlos utiliza tú no es nada sin tu traje pero eso no te define no con no te conozco muy bien pero sé que tú has logrado hacer muchas cosas sin necesidad de ese traje en eso ya en eso rey se daría cuenta y inventé y logré encontrar la cura salvando a sus dos amigos antes de que se esparza bien ya después ocurría todo lo mismo de la serie y terminando así todos curados y evitando de que el virus exista bueno hasta aquí el día de hoy como les dije en el anterior vídeo todavía estoy faltando de inspiración pero yo voy a encontrar una buena inspiración bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado me gustaría que al menos con una sola visita bueno hasta la próxima hasta luego